que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el jaimiko toys y el pitín toys así es amigos como muchos sabemos el chet calvillo subió un video a su canal de youtube donde el toño o sea el toño loco les preparó sushi a todos los toys a toda la plebada incluyendo marquitos toys toditos estaban ahí llegaron al último el case anna castellón etcétera pero bueno en ese video en una parte del video si no lo miraron completo o si no alcanzaron a ver esa parte pues obviamente los muchachos le hicieron una encuesta ahí en el canal del chet calvillo quien era el pilar más grande de los toys el pitín toys o el jaimiko toys y vaya sorpresa al jaimiko lo llamaron desliactad lo lo o sea lo llamaron aburrido llamaron de muchísimas cosas aquí a continuación les voy a mostrar yo los comentarios y los voy a leer y ustedes yo creo que yo quiero que al final así sean 100 personas quien miren estos videos esas 100 personas quiero que comenten quién creen que sea el pilar de los toys jaimiko o el pitín y por qué razón y por qué no así que estar leyendo todos sus comentarios a todos les voy a responder eso está 100% claro así que comenten también de nuestro contenido así que aquí les dejo completamente los comentarios y bueno amigos como les comentaba el chet calvillo subió un video a su canal de youtube en el cual era preparando sushi o sea el toño un nuevo integrante que trabajó en el ranch roll durante tres años en el cual la verdad en ese video yo lo mire completitos la rifón ahí en ese video hicieron una dinámica pidiendo y diciendo quién era el pilar de los toys más grande o sea si el jaimiko o el pitín toys aquí hay un comentario de salvador morales hace cinco días y puso lo siguiente fuera jaimiko ya la neta apoyo a los nuevos jaimiko y aburre hasta que su presencia en los vídeos y bueno aquí fíjense bien totalmente de acuerdo contigo ya sáquenlo a la vez ya saben no pues si no les de aquí defendiéndolo pues si no les gusta ver a jaimiko pues no vean los vídeos de todos modos esto es y luego pone otro de acuerdo que ese posee también el pan freezer pues dice prefiero a ver al jaimiko que al pitín baquetas es uno obviamente pues hay muchísimos comentarios literalmente defendiéndolo y también tirándole a jaimiko recordemos que él también siempre se ve de una manera que obviamente él se mete en los vídeos solamente por dinero no se mete por entretener a la gente nunca dice nada etcétera pero bueno aquí muy de acuerdo jaimiko se le subió pero da cura la lag ya saben pues también hay muchísimos comentarios pero bueno vamos a leer más abajo obviamente hay muchísimos comentarios apoyando a jaimiko y otros comentarios aquí como dice verónica galleros yo creo que quería poner galleros pero bueno dice lo siguiente el pitín es el pilar más fuerte saluda desde california gracias por tus lindos vídeos y ya quisiéramos vivir sin preocupaciones como el petro la pura vida para mi rey o sea y literal aquí hay muchísimos comentarios más hacia el pitín que al jaimiko obviamente jaimiko se le ha visto que ha tenido errores tras errores tras errores yo creo que por eso ya la gente ya como que ya le aburrió ¿por qué? porque jaimiko no dice nada en los vídeos lo que dice es a fuerzas y solamente porque repite los demás el pitín pues más que todo él sí se involucra en los vídeos a veces pero también anda muy apagado como que esto que empezó a grabar vídeos en la música empezó a ganar su dinerito y como que se apagó por completo en los vídeos como que ya no quiso nada aquí también dice el pitín sin duda es el pilar más fuerte siempre ha sido leal y no anda exigiendo dinero como jaimiko su presencia es mucho más sincera este comentario tiene muchísima razón el pitín siempre ha sido leal con marquitos porque la única vez que tuvo problemas el marquitos toys con el pitín fue cuando el pitín decidió irse de la casa de marquitos fue cuando no los quería ver etcétera pero nunca dijo algo mal nunca este se fue para otro lado simplemente él se fue a la casa como que ya estaba enfadado ya no sabe qué hacer mientras el jaimiko así es para las personas que no sepan mientras el jaimiko pues obviamente él ha literado desleactat muchísimas veces unas veces por dinero y otras veces pues yo no lo entiendo rogó mucho para volver ahora llega tarde este hace las cosas a veces mal a veces bien o sea obviamente el jaimiko pues tiene una manera de ser diferente al pitín jaimiko es más especial obviamente pero coméntanos tú quién crees que sea el pilar más grande de los toys jaimiko o el pitín estaré leyendo todos sus comentarios para ver a quién apoyan más así que los invito a todos los que vean este vídeo o sea todos así sean 100 personas 100 personas comenten a quién apoyan al jaimiko o al pitín quién crees que sea más leal más leal y sobre todo que sea el pilar de los toys estaré leyendo todos sus comentarios así que dejen quién es el pilar más grande de los toys y aparte déjenme por qué o sea la razón la por qué piensan que uno es mejor que el otro en este de los pilares así que estaré leyendo sus comentarios también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós